El presidente de la Junta ha asistido al acto de conmemoración del 30 aniversario del Estatuto de Castilla y León, que se ha celebrado en la sede del Parlamento Autonómico. Juan Vicente Herrera ha destacado la necesidad de reencontrar y restaurar el consenso de las fuerzas políticas en torno al modelo constitucional autonómico. En este momento histórico de España en el que hay que volver a buscar tantos consensos yo creo que es fundamental reencontrar y restaurar un consenso básico y me estoy refiriendo de las fuerzas constitucionales y democráticas básicas de España para reiterarnos en la necesidad de mantener nuestro modelo institucional, nuestro modelo constitucional y dentro de él mejorándolo, perfeccionándolo, desarrollándolo aquello que no hayamos sido capaces de desarrollar a lo largo de estos 30 o más de 30 años de modelo autonómico, el modelo autonómico constitucional. Durante el acto se ha hecho entrega de la medalla de oro de las Cortes al seleccionador nacional de fútbol, el salmantino Vicente del Bosque. Me comprometo a defender esta comunidad y seguir trasladando a la sociedad las virtudes del deporte al igual que la conducta más responsable y pueda contribuir al bien social. Un acto presidido por Fernando Rodríguez Porres, vicepresidente de las Cortes, quien ha invitado a reflexionar sobre el modelo de sociedad que los representantes de los ciudadanos quieren para el futuro. En los últimos años hemos evolucionado hasta convertirnos en la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, en la sociedad digital e incluso en la sociedad globalizada. Seamos, en este sentido y aunque sea por un momento, conscientes de las profundas transformaciones que se han producido en nuestro entorno en los últimos años. Si frente a ella hemos sido capaces de adaptarnos, afrontemos además el desafío de construir una sociedad de valores. Un desafío ético para el que estamos convocados especialmente muchos de los que estamos aquí esta mañana, pues somos los que tomamos decisiones que afectan a todos. Treinta años de autonomía que han sentado bien a Castilla y León.